No es español es americano, es popular en los nacimientos, no tiene raíces y suele crecer colgando en los árboles ya que necesita sentir la humedad, el aire y la frescura y la lluvia lo beneficia, el sol de la mañana no lo perjudica, se rocía bien con agua uno dos o tres veces por semana y si está en interior con una jarra, lento para crecer y en primavera-verano nacen las flores que tienen un delicioso aroma por las noches, se propaga con las semillas que vuela el viento y con división, está protegido ya que beneficia a los bosques junto con el musgo y aunque llaman a no usarlo en la Navidad se sigue comprando. En su hábitat crece adherido a los árboles, es tanto para exterior como interior en suelo o maceta con un buen sustrato, se riega con frecuencia y las hojas se rocian, se propaga con esporas de las hojas y por división y se puede poner en un árbol y no va a requerir tierra, evitar el sol y mantener una buena humedad. Vive uno dos años y muere después de la floración pero brotan hijuelos y se repite el ciclo, puede crecer en árbol, un soporte o maceta con turba, arena y mantillo de hojas o en un recipiente con bolas de hidrogel que cada mes en promedio se remojan en agua mínimo una hora y así no se requiere regar la planta, rociándola además ella absorbe la humedad del ambiente, mucha luz sin sol directo. Raíces largas, crecimiento rápido, prefieren estar al aire libre protegidas del sol junto a varias plantas y colgando con la raíz expuesta, eso si bien sujetas para que no se caigan y con mucha humedad regando dos tres veces a la semana sumergiendo la raíz o la maceta en agua de 5 a 10 minutos, cada planta da unas 10 flores todo el año que la duración puede variar de país en país. Florece una sola vez por 4 o 6 meses después nacen hijos, se rocía varios días por semana y riego frecuente, puede estar en maceta, bajo un árbol, altura 60 centímetros.